Esta visita estelar que tenemos hoy, de este gran periodista de verdad, doble personalidad, afamado, renombrado, no, no, es el caballero rojo además, de raza, de raza, periodista de raza, pero hoy va a hablar de otro tema, que tiene que ver con la delincuencia antigua. ¿Cómo se llamaba el barco en la película Muchachos de Sandro, que estuvo grabada, firmada sobre el río Sarmiento en el tercer chalet, a la derecha entrando, ¿cómo se llamaba Olinda Bozán? Manejaba un barco, manejaba una lancha de pasajeros, se llamaba La Capitana. ¿Por qué se llamaba La Capitana? Yo sé que te estaba contando, llegué unos minutos tarde porque estaba grabando, estaba grabando una participación en un documental, una película documental, que gentilmente invitó a Alejandro Jablowski, que es un gran actor y realizador y director uruguayo, y yo la verdad que no conocía nada de esa historia. ¿Por qué la no también? Porque lo comparan con estas épocas, los delitos que ocurren en el Delta, que no es nuevo, me contaban que no es nuevo. Esto del siglo XIX, había una tal Marica Rivera, la Capitana Rivera, que era una pirata. La historia se devoró la vida de esta mujer, que fue muy importante por lo temeraria, fue un personaje muy conocido en esa época. ¿En qué zona? Era la zona, por lo que me contaban ahora, porque lo están haciendo con un historiador con el que estuve charlando un ratito, en la zona de La Paloma, que se conoce... Es Uruguay. ¿Vos sabés qué me dices? Es muy cerca, segundos de Nueva Palmira, pero del lado argentino. La Paloma es Uruguay. Sí, pero la isla acá, no la paloma de allá en la costa. Ahora te digo cómo se llama la... Se llama... Monteguchi, Monteguchi está ahí. Bajos del Temor. Bajo del Temor. Bueno, está Bajo del Temor, a mi lugar le llamaban La Paloma, que está del lado argentino, pero pegadito a Nueva Palmira, que es Uruguay. Mira, te cuento, más o menos para tener una idea. Nueva Palmira está frente a una isla que se llama Monteguti, que cuando fue la ley de migraciones, que yo lo conocí y estuve en la casa de él, un matrimonio italiano vino con la promesa de las tierras. Se bajaron, los cargaron en una lancha y les daban tierras en el medio del río, islas. Y este Monteguti, y la isla se llama Monteguti, que sale a La Paloma, era un tano que pescaba y lo llevaba hasta el puerto de San Fernando y se le iba pudriendo el pescado en el camino. Mirá lo que tardaban. Y vendía lo que llegaba de pescado. Después también hizo parir a muchas mujeres de la zona porque era partero, maestro, fundó la escuela con la mujer. Y murió hace poco Monteguti. Mirá, el negro del conventillo nos mandó una torta. Gracias por la despedida de Jorge Bonafont. Está llorando, Bonafont. El querido negro del conventillo. Ahora vamos a hablar del negro. Bueno, contame, que habla. No, y me invitaron a participar, recién grabé, creo que era este año, en la película, en donde cuentan, con un historiador van a contar esa vida. ¿Y qué barco tenía? ¿Cómo era eso? ¿Sabes? Sí. Rápidas. Pero eran extremadamente violentos. Ah, sí. Eran, pero unos asesinos. Y no solamente había criollos, sino que había extranjeros. Había algunos extranjeros que formaban parte de la banda, que venían de otras bandas de piratas y se sumaban a esta y conformaron una gran banda de piratas que operaba desde el Delta, lo que sería la división entre el Delta Andrerriano, Delta Bonaerense y Uruguay. En esa zona tenían su base de operaciones. Si vos, si vos, mira... Es increíble, pero es una historia como los piratas del Caribe, a ese nivel, es impactante. Yo te voy a contar algo. Yo amo el Delta. Mira, entonces un día íbamos, hace muchos años, 25 años, íbamos en lancha y nos fuimos a la isla Monteguti con una lancha. Y paramos por los bajos del temor. Y vos ves que llegan los isleños en las canoas de madera a entregar los cueros de Carpincho y de Nutria a cambio de Ginebra. Sí. Igual que hace 200 años. Sí. Se ha quedado en el tiempo. Después en las islas, ya para el lado de Entre Ríos, yo conozco un poco más. O sea, la desembocadura, el Gualeguay y toda esa zona. Hasta no hace mucho había, todavía quedan algunos. Gente que vivía de la casa y la pesca. Claro. Y la lancha, había la lancha, que sí, muy parecidas a las lanchas que pasan ahí cerca de tu casa. La pasajera. La pasajera, ese ruido que tiene un ruido muy característico, el motor. Bueno, pero eran almacenes flotantes. No, hay. ¿Sigue habiendo eso? Yo con la garrafa, todo. Y van a la isla. Y está la del colegio, que llega, la lancha llega a los muelles a buscar a los pies para llevarlo al colegio a la isla. Sí. Le decimos a la gente que, Pablo sabe, estuvo en casa. Yo vivo sobre el río Luján. Yo vivo sobre el río Luján. O sea, vida isleño. Sí. Y ahí se ve la gente. Vos no podés creer, es otro mundo. Un isleño. Un isleño. Un tofino. Medio fino. Un isleño top. No, pero la gente va a laburar a Puerto Madero, porque hay una lancha de la interisleña, que es divina, es blanca, espectacular, cuando pasa un avión, que te lleva a Puerto Madero a laburar. Y vos ves los tipos de traje esperando en el muelle, porque hay mucha gente que aprendió a vivir. Porque vivir en el Delta es un estilo de vida. Tenés que dejar el reloj en tu casa. Es muy distinto. Y los chicos que a las 6 de la mañana están en el muelle, esperando la lancha para ir al colegio. Los maestros, cuando se inunda, tienen que ir con los waders, son los pantalones de la cintura de goma, los que tienen, para meterse en el agua. Qué esfuerzo lo de los docentes de la isla. Lo de Lilenio es un esfuerzo. Lo de Lilenio es todo el que vive en la isla. Pero esto de cambiar cueros. Sí, yo lo vi. Y por el que llevaba el almacén flotante en esa lancha, en realidad también era comerciante que le compraba cueros, cuero de nutria, cuero carpinchos. No sabés lo que son los almacenes de ramos generales, en medio del río. Hermoso. Ve los gauchos jugando el truco, la mesa de madera de pino, no de madera de pino, de tronco de pino agarrado con alambre. Claro. Parece Martín Fierro. Pero, y los tipos con bombache, rastra, son gauchos. Y lo maravilloso de esto, que ese turismo nunca se hace acá. Y después, el viejo este, Montegusti, tiraba el tramayo a la salida del río Uruguay. Sí. Entonces, íbamos a la mañana, cinco de la mañana a buscar el tramayo, y salían Dorado, Surubí, Patí, que después se los venden a los restaurantes. Si estás cerca de Santa Fe, Entre Ríos, vos vas a Entre Ríos, a Santa Fe, comes en el puerto, Dorado, Patí y Surubí, que lo pescan ahí. Estos isleños. Sí, sí, sí. Es increíble, es un mini mundo. Es otro mundo a media hora de capital. Pero, obvio. Y yo le digo a la gente, vayan a Rosario, un día con la familia, un fin de semana, hospedense a Rosario, y vayan a comer a Rosario. Y vayan al puerto de Rosario a comer pescado. Bueno, pero pasa por... En Ramallo uno tiene también la experiencia. San Pedro, Ramallo. Son lugares donde la pesca es del día. Vos vas a comer a un restaurante, a la costanera, y comes lo que el tipo acaba de pescar hace un rato. Pero en Rosario hay uno ahí abajo, en el río abajo hay unos chiquititos, unos restaurantes chiquititos. Esos son los restaurantes que están sobre el agua. Ah, esos son geniales. Ahora, vos fíjate, lo que vos decís de la delincuencia, hoy, y me viene bien que me lo digas, la prefectura naval argentina es maravillosa. Labura espectacularmente bien. Sí. Pero si vos te ibas a quedar con el barco a la noche, tenés mucho riesgo de que te afane. Porque llegan con los botes de madera remando, y te golpean el barco armado, y te sacan todo. Es otra modalidad de la piratería. Exactamente. Lo que pasa es que nunca se detuvo la piratería en la isla. Nunca se detuvo. Lo que estoy diciendo acá, la historia de esta Marica Rivera era terrible. Dice que una vez agarró una mujer, su hija, y la degolló. No, no, es como las películas. Es como las películas. La historia se la devoró, no trascendió, pero es un personaje del mal muy atractivo, muy atractivo. Pero yo contaba ahí, hablaba con los que saben, que estaba recién charlando. Yo decía, ¿cómo no se desarrolló esa historia por el atractivo turístico que tiene? Hay que ver por qué la taparon. Hay que ver, o por qué la taparon. Sí, pero en ese momento era una delincuente más, en todo caso. Porque no tenía trascendencia. 150, 200 años después, es distinta la historia. es interesante. A mí me gustaría que me cuenten la historia yendo a esas sitias. A mí me gustaría hacerlo en ficción. Y ir a comer en ese lugar. Pero es una película, chicos. No, y hacerlo en ficción. Sí, en ficción. La malparida, le decían. La malparida. La pirata uruguaya, porque los uruguayos dicen que fue de ella. Sí, 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 creo que los uruguayos. Bueno, vos sabés que, bueno, la piratería nunca se detuvo. La piratería es un 80% del narcotráfico. Y en, yo tengo un amigo que se hizo millonario, en la época de los militares acá, porque encontró la ruta del contrabando desde Uruguay para acá. Le trae repuesto de onda de Toyota. Sí, obvio, obvio. Hoy por hoy, a ver, históricamente la piratería era la rapiña, el robo, el ataque, el degollar, matar y quedarse con todo lo del barco, era su principal negocio. Segundo negocio, el contrabando. Eran como negocios con exo más chiquitos. Claro, Ahora es al revés. El robo, el violento, es el negocio más marginal. El negocio más grande, la piratería, es el contrabando. Pero es una cuestión de mercado, ¿no? Por eso yo me enojo cuando dicen que los gineritas son piratas. No son piratas, son corsarios. Porque la diferencia entre el pirata y el corsario, es que el pirata robaba para él, y el corsario para la corona. O sea, el corsario era un pirata con patente. Los corsarios te podían usar para la guerra, y cuando no había guerra, te mandaban a afanar para la corona. Acá en Argentina tuvo muchos piratas. Sí. Muchos piratas. Y lo que hay. Lo apretaban como interesado. Nosotros no tenemos piratas propios. Guillermo Brown. Guillermo Brown, sí. Pero los ingleses... No, era corsario. Lo mandó en la terra en carácter de mercenario de corsario. Buchar. O sea, al no tener ejército... Hipólito Buchar, buscá la historia de Hipólito Buchar, el de la calle, era corsario, se dedicaba a su negocio, era el corso, era la piratería, y fue, se hizo declarar, no sé si no era rey de Monterrey, una cosa así, o emperador de Monterrey, ¿eh? Y después... Fue militar y corsario francés con nacionalidad argentina que luchó al servicio de las promiscas. Pero corsario no era pirata. En Hawái o por ahí comandera argentina, hizo... Fue el primer... El primer reconocimiento patrio de la Argentina como Estado lo logró Buchar en una isla, no sé, alguno que sabe decir que se equivoca, dice cualquier cosa, pero por el lado de Hawái, por ahí, al rey de ese momento le hizo... No, reconocer la bandera argentina. Fue el primer... El primer reconocimiento de esa campaña. Fue pirata la familia Raniero. Ellos eran piratas. Ellos se hicieron pie en la isla de Mónaco y se quedaron con la isla. Por eso son reyes, por eso no los acepta la sangre azul y la bolenga europeo. Ellos eran piratas dueños de una... Es como ignoto dueño de Marina Gómez. Claro, pero imagínate que se... Pero se casa... Un pirata que es dueño de cuarentena... Me mandamos un beso. Pero mirá lo que hizo, se casa con una mega estrella, después se pone el camino, tiene su propia ley, es genial lo que hizo. No, pero era de... Pero ya viene de antes, ya venían haciendo eso. Pero los corsarios que robaban para la corona, a cambio de la... Bueno, Colón, a cambio de los beneficios que llevaban, era quedarse con las tierras que conquitaban. O sea, Colón llegaba acá y le ponía... Hacían Colombia. De hecho, llegaban a un país y se quedaban con todo. Pero te digo, los corsarios tenían nivel. Los recibía el rey directamente. Sí, sí, sí. Eran emisarios directos. Cuando no estaban luchando o los vendían, los alquilaban, porque cuando la Argentina no tenía ejército, alquiló corsarios. De hecho, San Martín fue alquilado. Se lo pedimos nosotros a Europa para que venga a armar el ejército acá. Entonces, y el pirata eran delincuentes, laucha del río, del mar, que robaban para ellos. Pero ojo, tampoco para ellos. Porque siempre había en una tasca el que los manejaba. Que era el que les reducía... Compraban la patente. La patente se pagaba al Estado. carta de marca o patente del corzo. Saboteaban el tráfico mercante de las naciones enemigas del gobierno. Podían robar a los enemigos. Claro. Y generalmente hundiendo naves o faqueando o raptando. Y que él dice patente de corzo y pirata, dice el negro del conventillo, que tiene... No, pobre. No, porque tiene la murga del corzo, la patente. Los dandy de... ¿Cómo es? Los... Los... El tiempo fue corto y fugaz, no lo vamos a negar. Adiós se van los reyes del carnaval. Pronto vendrán, la fiesta continuará. La fiesta continuará, se va el murgón. Se va el murgón, que nació en un conventillo, y retumbó en sus pisos de ladrillo. Adiós se van, los que le supieron dar, con el ritmo de los bombos y el sonar de los platillos, más color al carnaval. Ya verán, con el ritmo de los bombos y el sonar de los platillos, más color al carnaval. Y me encuentro otra vez, en la querida que es un marido. Exacto, no, no. No será la última vez. No, no, no. Exacto. Che, este... Ellos se presentaron en el ópera, cuando yo me presenté en el ópera, ellos cerraron el espectáculo. Ah, qué lindo. Apareció la murga en el espectáculo, muy lindo. Muy bien. Maravilloso.